Sabían que hubo una época que en Poturo se cultivaba en grandes cantidades una planta que ahora ni la conocemos. Sabían que en Poturo tenemos unas ruinas de la época colonial. Estas ruinas se encuentran ubicadas al noroeste del pueblo de Poturo, localidad que está ubicada en el municipio de Churumuco, Michoacán. Las personas de mayor edad las llaman las pilas del añil. Por lo que en base a estos testimonios podemos afirmar que se utilizaban para procesar las plantas de añil y extraer una tinta que se utilizaba para teñir o darle color a las telas. La palabra añil se utiliza tanto para identificar a una planta como a un colorante, azul índigo, que empezó a utilizarse de manera industrial en Europa en la época en que los españoles colonizaron estas tierras y que utilizaban para teñir telas cuyo mayor auge fue en el siglo XVIII. Así que en base a estos datos estas pilas es muy posible que hayan sido construidas en el siglo XVI o XVII cuando empezó el auge de la demanda de este producto en Europa. La planta del añil, indigófora tintórea, es un arbusto que crece de 90 a 180 centímetros de altura que se da muy bien en suelos serenos usos no muy húmedos y siempre cercas de ríos o arroyos, por lo que es fácil suponer que esta planta en Poturo se cultivaba en las tierras aledañas al arroyo grande, es muy posible que en los terrenos donde estaba la huerta de mango en ese tiempo se dedicaba para cultivar el añil. Esta planta se sembraba cuando caían las primeras lluvias, cuando alcanzaba unos 30 centímetros de altura los peones se ponían a deshiervar para que creciera libre de maleza y después de eso no necesitaba más cuidados. Al segundo o tercer año de crecimiento de la planta ya estaba en las condiciones óptimas para la cosecha. El tinte llegó a ser tan valioso como para construir estas instalaciones de mampostería que muestro en las fotos, instalaciones que en la época virreinal llamaban obrajes, y se construyeron en un punto cercano al arroyo grande, porque el proceso de extracción requería agua en abundancia, noten en una de las fotos el canal por donde se suministraba el agua. Para procesar la extracción de la tinta se requerían tres pilas adyacentes con dimensiones específicas. Para el repellado no utilizaron cemento sino una mezcla de tepetate, calidra, arena y agua, ya que estos materiales resistían con mayor eficiencia las condiciones del proceso de extracción, además tenían que utilizar agua caliente por eso el grosor de las paredes de las pilas eran para soportar altas temperaturas. La extracción del añil es un proceso físico químico que requería de los siguientes pasos. Paso 1, las ramas del añil tenían que meterse en la primera pila aún frescas por lo que la plantación tenía que estar cercas de las pilas. Cortaban las ramas temprano por la mañana y tan pronto como fuera posible las metían en esta pila y allí las dejaban de 15 a 17 horas. A este primer paso le llamaban remojo. En este primer paso es donde se producía la fermentación de la planta que hacía desprender el color azul. Había una persona experta a la que le llamaban puntero y era quien dirigía toda la operación ya que este proceso requería de tiempos específicos. Si se tardaba un poco más o si se pasaba al siguiente paso antes de tiempo se echaba a perder todo. Paso 2, cuando la fermentación llegaba a su punto ideal el puntero ordenaba traspasar esa agua a la siguiente pila, para lo que quitaban un tapón que llamaban bitoque y una vez llenada la segunda pila con agua azul procedían a batirla con unos remos de madera para lograr que el tinte se precipitara al fondo de la pila. A este segundo paso le llamaban batido. Este batido consistía en golpear el agua constantemente. El puntero estaba pendiente del proceso y en el punto exacto ordenaba pasar al paso 3. Si se pasaba de cierto punto se perdía el trabajo, por eso en ese puesto se requería una persona que tuviera experiencia. Paso 3, la tercera pila era más pequeña y no estaba comunicada con la segunda, por lo que tenían que trasladar la tinta manualmente de la segunda pila a la tercera. Allí pasaban la tinta por una especie de colador para filtrar la basura, tierra, arena, etc. que llevaba la sustancia y allí dejaban ese material por un día. A este paso le decían colado. Paso 4, sacaban el agua de la tercera pila y el sedimento que había quedado al fondo de la pila lo recogían con recipientes, lo echaban en trozos de tela para escurrir el agua hasta dejar el producto resultante como pequeños bloques de adobe fresco a los que llamaban panes. Paso 5, los panes frescos se ponían a secar al sol sobre unas tablas durante unos 7 días. Paso 6, por último preparaban la tinta para su fácil transportación. Un aspecto importante que cabe mencionar es que el proceso de la obtención del añil era perjudicial para la salud del obrero debido a las emanaciones tóxicas que producía y cuando tenían que extraer manualmente la tinta de la segunda pila a la tercera. Esto se menciona en la ordenanza real de 1610. En este beneficio enferma y muere mucha gente por ser tan fuerte esta hierba que de solo entrar las manos o los pies en el agua donde está la hoja cuando sean de sacar los palos o piedras con que está debajo de la agua y la misma hierba se les comen y canceran las carnes y después estando golpeando el agua levanta bien humo tan malo que penetra los cesos y causa otros daños con que se han consumido muchos indios en las partes donde se beneficia este anir. Fecha en San Lorenco el Real de Noviembre de 1610 años. Yo el rey. Por mandado del rey nuestro señor. Juan Ruiz de Contreras. Así que, paisanos, cuando visiten estas ruinas seguramente esta información les servirá para apreciarlas mejor. Visita nuestro blog cuya dirección aparece en la caja de comentarios. Los invitamos a suscribirse a este canal, dale like y comparte esta publicación.